La Iglesia celebra la fiesta tan hermosa de la Epifanía del Señor. Nosotros la conocemos comúnmente como la fiesta de los Reyes Magos. Es una fiesta propia del 6 de Enero. Y con el bautismo de Jesús, que es una nueva Epifanía, clausuramos ya nuestras fiestas navideñas. ¿Qué significa Epifanía? Es la revelación, es la manifestación, sobre todo al mundo pagano, del misterio del nacimiento de Jesús. Estas fiestas deben dejar un fruto espiritual a cada uno de nosotros. No pasaron las fiestas de Navidad y ya pasaron. Y ahora hasta el próximo año. Nos deben haber dejado el deseo de crecer espiritualmente y el crecer en nuestra vida familiar. Yo los invito a que le pidamos al niño Jesús que Él sea nuestra paz. Sobre todo ante tantos hechos tan violentos que está viviendo nuestra patria, que están viviendo distintas regiones de nuestro México, que Él sea nuestra paz, que Él nos dé la paz en nuestros corazones, en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestra patria, en nuestro México, en nuestra Puebla.